Gobierno Petro es bola de demolición. Valencia. La senadora del Centro Democrático hizo una vez más una dura crítica a la actual administración, utilizando una curiosa metáfora. Bola de Demolición. En una columna de opinión, la senadora del Centro Democrático, Paloma, Valencia hizo una vez más una dura crítica a la actual administración, utilizando una curiosa metáfora. La mediocridad del gobierno Petro dejó de ser un consenso. Hoy, las mayorías creen que su gobierno es malo, de una categoría que no veíamos hace mucho. Sus formas autoritarias, sus caprichos destructivos, la falta de capacidad técnica y los deseos de repuntarlo todo, como si fuera el primer gobernante que existiera. Es como una bola de devolución y lo que toca a su gobierno, que ha destruido. Los hidrocarburos, el turismo, la construcción, la salud, el sistema tributario. Atragantados de contratos. Pero Valencia no fue el único dirigente que se fue lanza en Cristo contra el presidente Petro este fin de semana. El exalcalde de Rica Peñalosa no se quedó atrás. La paz total de Petro que lograría en pocos meses. O no operó carriles de Buenaventura a Barranquilla o Villavicencio a Puerto Gaitán. O el soterramiento del Auto Sur en Soacha. Igual que en los mil jardines que prometió en toda su campaña a la alcaldía. Hizo cinco mal hechos y sin terminar. O la vivienda para los pobres hacia el centro de la ciudad. No hizo nada. Bloqueó el norte y expulsó a cientos de miles a Soacha y otros municipios. Pero los petristas atragantados de contratos y puestos públicos. Vergonzosamente manos administradores públicos y cosas peores. Siguen recitando pedistas y sus teorías fracasadas y desbaratando al país. El gobernador petrista. El mandatario de Nariño Luis Alfonso Escobar le urgió al presidente Petro la aprobación de las vigencias futuras para la doble calzada por fallan pasto. Con la variante Timbio el estanque. Incluso el gobernador le recordó al titular de la nariño que este sur irreverente que fue decisivo para su histórico triunfo en 2022 continúa esperanzado y confiado en el gobierno del cambio. Escobar le indica a Petro que después del deslizamiento en rosas usted señor presidente ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con los nariñenses. Asegurando que la doble calzada popayán pasto con la variante Timbio el estanquillo comenzará a ser una realidad durante su mandato. Sin embargo el tiempo apruebe. Si no es en su gobierno el sur difícilmente verá cumplido uno de sus mayores anhelos. Frente a esa petición con tinta y reclamo el politólogo y ex concejal bogotano Juan Carlos Flores advirtió que como irá de mar el cumplimiento en la cascada de promesas que hizo presidente que el gobernador de Nariño donde Petro obtuvo más del 80% de los votos tiene que implorarle por la doble calzada pasto popayán para la cual hoy no hay ni un peso. Y el gobernador es petrista. Capilla Sixtina de la prehistoria. Fuentes debates este fin de semana entre todas las gobiernistas y ante gobiernistas por la celebración del descubrimiento de América que ahora por virtud de una nueva ley aprobada en este gobierno ya no se llama día de la raza sino día de la diversidad étnica y cultural. Hasta el presidente Petro Tercio no hubo descubrimiento. Los seres humanos en América ya se conocían desde hacia escenas de miles de áreas. El que desconozca esta realidad que vaya a Chiviriquete en San José del Guaviare donde está la Capilla Sixtina de la prehistoria. Unos 20.000 años de enormes y bellos murales de una cultura que nacía.